Queremos participar en Bloomberg Philanthropies Data Alliance porque esta propuesta permitirá fortalecer las capacidades en Open Data y analítica de datos que nos hemos propuesto en la Administración Municipal de Río Negro. A través de nuestro Plan Integral de Desarrollo Juntos Avanzamos Más para el periodo 2020-2023. El desarrollo de sus habilidades en analítica de datos es clave para nuestro equipo de trabajo en su búsqueda de tomar decisiones cada vez más basadas en la evidencia. Con el fin de optimizar la ejecución de la inversión pública y en la satisfacción de las necesidades de nuestra población. Esto nos ayudará como equipo de trabajo para que basados en las evidencias tomadas de la data podamos tomar las mejores decisiones como equipo de gobierno. Además, focalizarlo en lo verdaderamente importante. Además, como consecuencia de esto, los ciudadanos saldrán supremamente fortalecidos y se verán beneficiados de estos instrumentos. Dado que permitirá que el gobierno municipal sea más efectivo en la toma de decisiones, focalice la inversión en donde alguien lo necesite realmente y podremos ser oportunos en la respuesta a la población que tendrá beneficios de alguna inversión que haga el municipio de Río Negro. Este es sin duda el mejor momento en el que nuestro equipo de gobierno puede redoblar esfuerzos para implementar instrumentos tecnológicos innovadores como estos. Lo digo porque primero en el Plan Integral de Desarrollo tenemos incluido un sello estratégico, el sello de Ciudad Inteligente Innovadora, que debería dar respuesta a este tipo de instrumentos que canalicen una información centralizada y basado en respuestas oportunas a las soluciones de los ciudadanos. Segundo, porque dar respuesta al plan de acción, hoja de ruta que tiene nuestro gobierno municipal en el Plan de Acción de Ciudades Sostenibles y Competitivas del Banco Interamericano de Desarrollo. Ambos instrumentos, con las estrategias que se puedan implementar a través de Bloomberg, con toda seguridad nos llevarán a ser el Río Negro competitivo y la Ciudad Inteligente Innovadora. Adicional a esto, es importante redoblar los esfuerzos, porque en este momento debemos continuar con la política de interiorizar nuestros datos para ser eficientes en la política de gobierno. Nos permitirá manejar estadísticas, nos permitirá manejar los indicadores, esos mismos que le permiten al nivel directivo tomar las mejores decisiones y además informar de manera oportuna, veraz y transparente a nuestros ciudadanos. De esta manera también hacemos mayor eficiente el recaudo todos los ingresos tributarios que con la concentración de ellos mismos y de la información pueda ser más eficiente este y al ser más eficiente el recaudo, permite ser oportunos en la mejor inversión en nuestro territorio.